Anabel Pantoja no vive sus mejores momentos, ni en su vida personal ni en la profesional. Este martes ha vuelto a vivir un desagradable momento en el que ha roto a llorar e incluso ha abandonado el plató. Hecha un mar de lágrimas e incluso ha querido dejar Sálvame. La sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a vivir. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Y ya está. Cierta, algo que para Annabelle era falso. El choque ha ido a más y la sevillana ha terminado abandonando el plató. Si ella da una noticia, yo le desmiento y se me tiene que respetar igual que yo le respeto a ella. No lo ha hecho, lo sé por fuente directa, más claro no lo puedo decir. Yo me voy, he terminado mi trabajo en este programa, ha asegurado Annabelle. Ante tal amenaza, tanto la propia Gema como Belén Esteban y Jorge Javier han salido detrás de ella para intentar que se calmara. Pero la sevillana insistía, no aguanto esto más. A mí ni se me escucha, cada vez que he hablado se han reído de un montón de cosas, solo se me escucha cuando es un tema de mi familia y si doy una información, respetadme. El verdadero motivo del mal momento de Annabelle la sobrina de Isabel Pantoja no tenía consuelo alguno y entonces Jorge Javier ha querido explicar por qué lleva varios días de bajón, Omar ha comido con Alexia. Algo que tras esto ha comentado también la propia Belén Esteban y ha reconocido que su amiga está hundida. Gracias. 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 Gracias.